Un minuto de las 13 y hay muchas miradas puestas sobre el tema de la utilización de plasma para aquellos pacientes a los que les está costando más recuperarse. Saludamos y le damos la bienvenida a nuestra compañera Marisol Venegas con Trabajo en Casa. Hola Marisol. Hola chicos, ¿cómo están? Sí se está utilizando el plasma para pacientes con COVID-19 y por eso se llama a pacientes convalescientes, es decir, recuperados de la enfermedad a que donen plasma. En el registro hay inscriptos 61 donantes, pero considerando que según el último parte oficial de nuestra provincia, en Mendoza hay 504 personas recuperadas, se espera que más concurran a este llamado que es solidario y voluntario. ¿Pero en qué consiste la donación de plasma? Bueno, con una máquina llamada Aferesis, yo envío una foto al canal para que la conozcan, es una máquina semejante a la que se utiliza para realizar diálisis. Ahí está. Durante 30 o 40... Ahí está, ahí está la máquina. Con esa máquina durante 30 o 40 minutos se le extrae sangre al paciente. Esa sangre se centrifuga y al donante se le devuelven glóbulos rojos, plaquetas y plasma y solo 600 mililitros, 600 mililitros de plasma quedan para la donación. A cada paciente se le hacen cuatro extracciones en dos semanas cada 48 horas. Tiene que haber ese intervalo. Tienen que saber que donar no expone a un nuevo contagio y también tienen que saber que no en todos los casos sirve el plasma porque tiene que tener un número de anticuerpos adecuado. Más allá de eso, les vamos a contar quiénes pueden donar, cuáles son los requisitos. Los vamos a repasarlos en una placa, ahí la tienen. Hay que, obviamente, ser paciente recuperado de COVID-19, presentar estudio de PCR negativa de más de 14 días o que hayan pasado 30 días de la alta médica. Y esto lo aclaramos porque a muchos pacientes, cuando ya no presentan síntomas y han estado internados durante un tiempo, se les da el alta y no se les está haciendo a algunos la PCR. Así es que, si no se la hacen, tienen que pasar más de 30 días de la alta médica, tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, concurrir con DNI, desayunar previamente, no haber padecido enfermedades de transmisión sanguínea, no haberse realizado dentro del último año tatuajes, perforaciones, cirugías, ni haber recibido transfusiones de sangre, descansar la noche anterior, no consumir drogas ilegales y, bueno, obviamente, gozar de buena salud. Estos son los lugares de extracción. El Centro Regional de Hemoterapia de nuestra provincia, el Servicio de Hemoterapia del Hospital El Carmen y el Hospital Italiano. Las personas pueden concurrir directamente, sin turno previo, o, en todo caso, hacer un llamado al Centro Regional de Hemoterapia de nuestra provincia, teléfono que es el 420-4467. 420-4467, el teléfono del Centro Regional de Hemoterapia de nuestra provincia, hacen un llamado y, si no, van directamente a esos tres puntos que antes mencionábamos. Bueno, está hecho el llamado, como muchas veces se ha llamado también a la donación de sangre, porque es necesario tener provisiones en el Banco de Sangre de la provincia. En este caso se apunta al plasma. 61 inscriptos, pero hay muchos recuperados que pueden acercarse. Esa es toda la información por el momento.